Ya está, respóndeme esta pregunta. ¿Alguna vez te has planteado en tomar clases de guitarra? Eso es súper común. Pero cuando ya te planteas y estás con un profesor en la mera clase y empiezas a escuchar cómo el profesor teoriza los movimientos o la teoría o la técnica de la guitarra, tú dices, qué extraño, nada de lo que me explica mi profesor lo he visto en guitarristas que yo conozco. Mi profesor dice que hay que ocupar tal movimiento de dedos, pero cuando veo a mi guitarrista favorita, ocupa a otros. Cuando mi profesor dice que hay que estudiar la música con la armonía o la teoría, pero veo entrevistas en donde los músicos dicen, no tengo idea de teoría. Es ahí en donde las personas creen que tomar clases es seguir al pie de la letra. Una fórmula de cómo tocar guitarra. Y al fin y al cabo, si te das cuenta, es solamente un acto orientativo para que tú comprendas de qué se trata. Hoy te voy a mostrar cinco cosas que los profesores te enseñan que en general no son una regla absoluta y que los profesionales rompen, destruyen y pisotean. Pero antes de comenzar con el video, te doy gracias por estar aquí. Hace mucho tiempo que no subía videos al canal y me siento súper feliz de volver a hacerlo. Me tomé una gran vacación, descansé, preparé mucho material para este año y vengo súper refrescada, así que vamos a darle durísimo al estudio del instrumento. Recuerda que todas estas teorías que te voy a decir las hice con mucho cariño para ti. Si quieres ayudarme de alguna manera, te voy a pedir que dejes un like y un comentario en este video es súper importante para mí porque hay que subir un poquitito el algoritmo de YouTube que me debe tener un poquito abandonada después de no subir tantos videos. Número uno, la digitación. Todos los profesores dicen, hay que ocupar la mano en arañita, hay que tocar la música ordenadito, genial. Pero cuando ya ves a músicos en el escenario solamente utilizando tres dedos o dos o simplemente uno en el recorrido, tú dices, algo sucedió aquí. Mi profesor no me explicó todo lo que tenía que suceder con el instrumento. Fíjate en esto, súper simple. Si toca una escala pentatónica, tu profesor generalmente te lo va a enseñar como si fuese una cajita, cada dedo en su lugar. La segunda posición te la va a enseñar igual. Pero a veces los músicos que ya son experimentados se mueven de esta manera. Y quizás si tú haces esto, tu profesor te va a decir, no, 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 está mal, ¿cómo se te ocurre tocar así? Tú, calma, hazle caso al profesor y te explico por qué. Tu profesor lo que está haciendo es primero que entiendas el instrumento no por espacios, sino que por forma de mano. Cada estandarización de una escala tiene una forma que hay que seguir. Si tú evitas con el tiempo esa digitación, no hay problema, pero la base es esa. Ahora, ¿por qué cambiar una digitación o por qué editarla después de entenderla? Te explico. Si yo estoy tocando la primera posición de la pentatónica y a mí me toca hacer un bending en este espacio, en el espacio 8 de la segunda cuerda, por lo menos a mí se me haría muy complicado tocarlo con el dedo 4. No me gustaría. Entonces lo que voy a hacer es ocupar el dedo 3. Y me voy a sentir súper cómoda. ¿Sabes por qué? Porque estoy ocupando el dedo que yo sé que es bueno para tocar vibratos o bendings. Ahí es donde viene la situación. Tienes que tener en cuenta si tu cambio de digitación va a ser estratégico o no. Si te toca hacer un bending, adelante, cambia la digitación. Pero si vas a pasar por un pasaje... Mejor ocupar el dedo 4. Mira esta comodidad. La mano no se estiró en ningún momento. ¿Te diste cuenta que en ese ejemplo al tirar el dedo 3 es molesto? Es molesto. La mano queda estirada, queda consumida en una mecánica que no le va a servir. También, cuando tengas líneas rápidas acá arriba, no necesariamente tienes que ocupar los 4 dedos o el dedo 4. Fíjate que con esto también puedes estar cómodo, siempre y cuando sepas en qué posición estás. Para tenerlo en claro, la digitación es una acción netamente personal. Pero entender las escalas de la manera más básica te va a servir. Hazle caso a tu profesor, pero no creas que es la única vía. Regla a romper número 2. Generalmente, nosotros pensamos en la toma de la púa como algo súper específico. Vamos a tomarla con el dedo índice más el dedo pulgar. Pero en la práctica, te vas a dar cuenta que hay guitarristas que toman la púa con dos dedos, con tres dedos, etc. La toma de la púa es solamente una estandarización. Y la posición de la mano también lo es. ¿Me explico? Hay guitarristas súper populares, por ejemplo Steve Morse, que toma la púa de esta manera, o con un dedo, o con dos. Hace esto. Lo cual no está nada mal. Cuando tú tocas guitarra, tocar de esta manera no va a pasar nada. Y tocar de esta manera tampoco. Yo no puedo. Lo siento incómodo, pero eso va a depender de tu mano. Ten en cuenta que la toma de la púa, solamente lo que está buscando es que la púa no se deslice de la mano. Puedes ocupar la técnica común para que no se deslice, o también por superficie. Es súper importante tomarla con los dos dedos. Hay más espacio de superficie de la púa que está siendo tomada y nadie te va a decir que está mal. Despreocúpate de eso. Toma la púa como más te convenga. Pero siempre conoce las bases de la mecánica de por qué tomar la púa de esta manera. Regla número tres. Que se rompe. Nunca utilices el dedo pulgar por encima del mástil. Parece una ridiculez. Pero si te das cuenta y si ves un video de Jimi Hendrix, te vas a fijar que siempre, casi siempre lo utiliza por arriba. Puedes ocuparlo tanto como para hacer acordes. O simplemente para tocar una nota. Puede servir para todo. Lo importante es que tú sepas cuándo bajar el pulgar y cuándo subirlo. No es una cosa de se puede o no se puede hacer. Es una cosa de cuándo lo vas a hacer. Por ejemplo, algo que hablo mucho con mis alumnos es que cuando estás tocando técnicas como hammer o pull off o ligados ascendentes y descendentes, no puedes tener el dedo por arriba porque se siente incómodo. Mira esto. Es muy difícil. En las primeras cuerdas es más fácil, pero arriba. En la cuerda 6, en la cuerda 5, en la cuerda 4. Imposible. Por lo tanto, colocar el dedo pulgar hacia arriba o en el centro del mástil, eso va a depender de la técnica que toques. Para la próxima que tu profesor te diga, no, 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 ese pulgar no va así, siempre planteale en qué contexto. Y te va a dar una respuesta mucho más satisfactoria que simplemente ese, no, no se puede hacer. Regla 4, que se rompe en un santiamén. Para algunos estilos musicales, el envío o el golpe de púas para abajo es fundamental, sobre todo en el mundo del metal. Cuando los alumnos empiezan a trabajar con la púa, la primera púa que les enseñan es la púa alternada. Y eso está muy bien. Hasta cierto punto está genial. Tocar una púa alternada... Está buenísimo. ¿Por qué? Porque minimiza el movimiento de la mano. Se genera un péndulo mecánico. Me parece que es buenísimo, es genial. Pero hay estilos musicales, como te decía, el metal, que necesitan tener solamente downstroke o golpes de púa para abajo. Por ejemplo, hay un riff que es recontrapopular, que es el riff de Master of Puppets. Lo que estamos buscando en este riff es que el ataque sea todo hacia abajo. Mira esto. Porque se siente pesado. Yo tengo una distorsión muy livianita, pero aún así, el tono que le saco a la guitarra es como si estuvieses martillando algo en una madera. Son puros golpes fuertes. Si a mí se me ocurre hacer una púa alternada en esta fórmula... Se siente suave. Se siente blando. Y eso es justamente lo que no queremos tener. ¿Dónde voy con esto? Tu profesor te va a decir, es muy bueno tocar con púa alternada. Pero no es la solución a todo. Sobre todo, si tocas riff de metal. Vas a necesitar mucho downstroke. Así que no te tomes las cosas tan a pecho. Punto número 5. Aprender teoría. Muchos profesores van a enseñarte muchísima teoría musical. Pero tú tienes que saber y estar muy claro en qué vas a hacer con esa teoría. Un profesor te puede enseñar acordes de séptima, dominantes secundarios, intercambio modal, mixtura modal... Muchas cosas. Pero si tú quieres hacer música de tres acordes... Si tú quieres tocarte un blues y entender el blues... Todo eso no te va a servir directamente. Tenemos que tener mucho cuidado cuando tú le pidas a un profesor que te enseñe algo... Direccionar muy bien esa petición, cosa de que no utilices o que no tengas que aprender conceptos que no los vas a ver nunca. Acá llegamos a un punto súper complejo. Porque muchas canciones que quizás a todos nos gustan tienen cuatro acordes. Canciones de rock, canciones de pop, canciones de metal, canciones de punk. Mucho. Entonces la pregunta es, si gente ha hecho carrera con eso, ¿necesariamente tú tienes que aprenderlo? Tienes que tenerlo muy claro cuando tengas clases con un profesor. Porque si no, la clase se va a volver algo detestable. En donde te va a estar enseñando, 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 enseñando cosas... Y nunca las vas a poder poner en práctica si es que quieres crear. Ahora, si eres de esas personas que les encanta saber los por qué, vas a estar feliz. Pero no necesariamente la enseñanza de la teoría es para toda la gente o toda la gente lo necesita. Ahora es tu oportunidad. Déjame saber qué tipo de cosas te han enseñado los profesores que tú te das cuenta que luego en la música, en el mundo real de la música, los músicos profesionales rompen. Déjamelo saber aquí abajito en la casilla de comentarios y vamos a ver de qué se tratan esas respuestas. Voy a estar súper atenta respondiendo la primera horita de publicación. Voy a estar con ustedes compartiendo. Y eso finaliza el video de esta semana. Espero que te haya gustado muchísimo. Espero que estés tocando mucha guitarra y que en mi ausencia hayas seguido tocando guitarra. Y si la dejaste, tómala inmediatamente. Porque acá está Lore para ayudarte a comprender muchas cosas de este bello instrumento. Sin nada más que acotar, espero que tengas una semana súper recontra musical. Soy Lore, te dejo un beso. Chao. 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 Gracias por ver el video.